El domingo pasado, 3 de noviembre, terminó el estado de excepción decretado por el gobierno debido a las protestas registradas en el país. Hoy se reunió el Gabinete de Seguridad para analizar los hechos que dejó la pasada crisis. Alex Ceballos preparó un informe. Un gabinete sectorial de seguridad se desarrolla a esta hora de la noche en el complejo gubernamental en el norte de Quito. Según trascendió, se conoce extraoficialmente que las principales autoridades encargadas de seguridad del país hacen un balance post-crisis. Analizan la situación del país tras las protestas de octubre, tomando en cuenta esto que el estado de excepción culminó el domingo 3 de noviembre pasado. A este Gabinete de Seguridad asisten los ministros de Defensa, Osvaldo Jarrín, la cúpula militar y policial, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Las secretarías de Estado entregan informes y analizan la situación interna de seguridad del país y además planifican acciones de control fronterizo, sobre todo para verificar la situación de contrabando de combustible.